bienvenidos a este su canal de magia el día de hoy les tengo una gran invitación es una invitación para todos aquellos que les gusta la magia y además les gusta el show de stand up va a haber seis grandes magos en un mismo lugar compartiendo tanto magia como stand up entonces no se lo pierdan es una gran gran oportunidad de que conozcan a todos estos artistas y aparte puedan divertirse un poco entonces los vemos el 19 de marzo empieza el acceso a las seis y media de la tarde y el costo del boleto está en 250 pesos o 150 pesos si lo compran en preventa les dejo abajo del vídeo el detalle de la información de dónde lo pueden adquirir y pues muchas gracias